mis amigos bienvenidos esto es el repaso este es el programa institucional en el que volvemos al evangelio del domingo pasado yo soy fray nelson medina el domingo pasado se leyó un texto de san lucas en el capítulo 14 ese domingo pasado es el domingo número 23 durante el año y nosotros queremos volver a ese texto porque estamos convencidos que la palabra de dios quiere dar abundante fruto en nosotros sin ver sin ver textos sin abrir libros sin abrir otra pestaña en tu navegador recuerdas cuál fue el texto del domingo pasado si lo recuerdas si es así te felicito si no te cuento que para eso existe el repaso entonces vamos a volver a ese texto recordemos que hay unas exigencias fuertes exigencias fuertes que cristo hace y que yo creo que sacuden nuestra comodidad sacuden nuestra comodidad vamos entonces a pedir la luz del espíritu santo con las palabras de cristo y nos vamos a un versículo solamente un versículo va a ser el versículo 33 del capítulo 14 de san lucas pedimos gracia del espíritu santo para que sea el señor escribiendo nuestros corazones padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amigos vamos entonces a nuestro texto lo tenemos aquí lucas 14 33 y tenemos una sencilla melodía que me ha gustado muchísimo y que es para acompañar precisamente este texto que nos ofenden no nos dejes caer en la tierra ese es el texto ese texto me parece que captura bastante bien bastante bien lo que cristo nos dejó en el evangelio del domingo pasado volvamos a escuchar que nos dejes caer en la tierra 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 Bueno, tienes aquí la transliteración, es decir, cómo tenemos estos mismos sonidos o muy aproximados en nuestra lengua castellana. Juntos, jos, uc, apotaz, set, tai. Pais, pasín, pasín, tois, gea, utú, jipar, jusín. Uduna, tai, ei, naimu, maz, des. Juntos, jos, uc, apotaz, set, tai. Juntos, jos, uc, apotaz, set, tai. Pais, pasín, tois, gea, utú, jipar, jusín. Pais, pasín, tois, gea, utú, jipar, jusín. O, duna, tai, ei, naimu, maz, des. O, duna, tai, ei, naimu, maz, des. Bueno, yo creo que con la transliteración te queda más fácil para cantarlo. Es seguir la letra que tenemos ahí, ¿no? Observa aquí el ma de te, ¿cierto? La pronunciación de la TH. Y observa aquí la Y. Es como una combinación entre la I y la U. Los otros sonidos son muy parecidos a lo que tenemos en castellano. Bueno, ¿y qué significa esto? Jutos. Jutos, aquel, es un pronombre, aquel, que no deja atrás, que no renuncia. Todos los bienes de él, todos sus bienes, todo aquel que no renuncia a sus bienes, no puede ser. MUMACETES, mi discípulo. Todo aquel que no renuncia a sus bienes, no puede ser. Que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Es la exigencia fuerte que presenta nuestro Señor Jesucristo aquí. Espero que te guste también la música, ¿no? Sí, un poquito más ágil. MUMACETES, mi discípulo. ¿No puedes ser mi discípulo? Cristo tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. Vamos por última vez. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, dice el Señor. Bueno, pues que Él mismo nos conceda la gracia para ser sus discípulos. Y que Dios te bendiga. Estuvo contigo Fray Nelson Medina.